En un recuerdo, de repente, fue imposible olvidar y aludir, yo te quise Tanto tiempo pasó ese día, que no fuiste Ayer supe que las despedidas, son muy grises Nunca me imaginé, nunca se llegaron su bien, que aquellas ilusiones que en mí me susurramos Todos tus sentimientos, nosotros te importaban, quisiste consolarme y me dijiste, yo te amo Desde entonces no supe que seguía de tu vida, desde entonces no supe que algún día regresabas Los amigos del pueblo terminaron sin un día, llorando de espalda no les pude decir nada Alguien tiene gracia mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste Mira mi vida, si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos de agua Después de que limpiar la luz, me di la espalda y intento juntarse Hasta la luna sabe que me amas, hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela, por otro rumbo, me hizo ella soñar que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque mi señor sea contigo Ya no puedes volar conmigo, aunque mi señor sea contigo No puedes volar conmigo, aunque mi señor sea contigo Es tan triste que me decide Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy grande que me puedo dejar Que me muero Pero nunca en la misma nada Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que serán mis ojos Que en todas las continentes Tantos tristes nunca no Que lloraré sin ti cuando recuerdes que soy solo Que al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Y pregunto se ahorra en mi casal no de mi vida Sin tu memoria diga que el amor de tantos años Aquel hombre que siempre te he pedido desde mi vida Que llora porque el amor de su vida se ha pasado Si se hizo en la misma manera que el amor de tu vida Dime un motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta y celebra y el amor de tu amor ¡Cuáles están bien! ¡Cuáles son las cuarentenas que al sur RICHARD CURIA! Como preguntas que obtien hair os que amó Y vuela, vuela, tú por otro rumbo, ve y suena, será que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán tuyo Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y suena, será que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán tuyo Y vuela, vuela, tú por otro rumbo, ve y suena, será que el mundo es tuyo